No, 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 ella es mía, tú tienes a Mar... Sí, pero Amity es más linda, cállate Espera, Ami y yo no estamos juntas, cállate Vamos Marcy, Am te quiere, ja, ja, ja Yo no la quiero Chicas Chicas, Marcy se fue Espera, ¿qué putas Amity? ¿Por qué la dejaste ir? No le grites, condejo Aún no estoy molesta Nunca se haré canonela por Marcy